¡Qué barbaridad! ¡Ay, rapidito! Solo a eso voy a ir y voy a regresar ¡No, milenios están doy! La cuestión que... Bueno, a mí me iba a pensar Pero a mí me gusta Creo que ya por allá se lo he visto ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo vos? ¡Garaullita! ¡Buenos días! ¡A buscar a la ollita beca! ¡Es verdad! Me voy a ir a tocar yo también Bueno, como ya sabes Vamos juntos con Juan Entonces este le dijo Ya dele, le dije No, no voy a contarle unos panes Le dije, ¿le gusta? ¡Vaya, pero se apura! Porque tenemos que ir a hacer otras cosas Y usted sabe Y... ¡Nombre! Que el que no se apareció Y ahí dice ¡Ligerito voy a ir! Me dice Yo estaba bien en la calle Me dijo que iba a venir aquí A un resolver más Pero no había Y este me dijo Ya ve, este Ligerito voy a ir Y nomás voy a cortar unos dos Me dice ¿Por qué? Y me dijo Que me lo quería dar Vaya, está bien Yo no le veo nada de mano ¿Verdad? Pero ya mucho tiempo Ya mucho tiempo Sí Y ahorita ya está todo También va a estar Y no se apura Hay que ir más Y a mí lo que me preocupa Es porque íbamos a hacer una escoba La canción ¿Dónde va a salir? Pero ¿Todavía es el poder? Pues sí Sí La verdad sí Pero yo voy a seguir caminando No sé si mi mente es compañera Mientras Voy a ver si lo encuentro Entonces ¿Por qué? Es el día ¿Qué tal? Adiós Dios mío, vamos a acercar la chascada mío. Puchas, por favor, se despiste porque anda enojado. No, yo ando enojado. ¿Y por qué me está agarrado? No, si yo lo agarro, sí. Pero es contento. ¿Quiere ver algo? Usted no se ha impresionado mucho. ¿Quiere ver algo? ¿Quiere ver algo? ¿Pero qué? Venga. ¿Dónde está el nivel? En la cara, ¿no? ¿Dónde está el nivel? Allá está el nivel. ¿Y por quién viene? Sí, porque es el nivel. ¡Puchas! Y con ese pegosti fue como le viene a caer. ¿Qué pegosti? No, es una confusión, yo no lo amo. Pero no, si quieren ser felices, ellos quedan felices. No, tampoco. Es que desde el principio le andaba dando chance a mi gajita. No, 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 no. mmmm pero sabes que? le vamos a entrar al negocio y le vamos a entrar yo le voy a entrar el nombre pues no, no, no me voy a entrar tampoco, tampoco Juan, ¿se acercó a ir a la casa? chau Juan y usted que hace aquí con Rene? es la pregunta para mí que hago yo con usted? que hago yo con usted? y que hace ella? abrácelo a él si quiera usted que está hablando que le pasa? abrácelo chica animalita hey Rene como ha estado? que le pasa a usted? yo ya estaba esperando desde abajo viene desde abajo viene por ahí hey Juan como ha estado? dígame algo que le pasa? ahorita todavía no anda haciendo nada y usted cae este Rene? que le pasa que me iba a oír porque otra vez usted me dijo que a mí me amaba y mire como está es que es cierto yo no lo veo viendo haciendo algo sabes? yo lo venía a buscar porque usted me dijo que es el ritmo de mí y se acuerda que teníamos que hacer unas cosas nosotros por eso es que viene a gustarme y se acuerda un ritmo de la zona imagínese yo esperando los mangos para hacer el prato y usted no se ha curado pero los mangos no llegan que hagamos un limón la verdad? a ver a ver un limón ayer si ella me dijo que a buscarlo venía porque ella tiene rato Andrea Paco venía y le saludé porque ella viene a buscar a la Olga Jennifer venía a buscar a la Olga a buscar a la Olga 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 Jennifer esas desconfianzas a mi no me gustan es que Jenny y Darwin no van a ir allá para arriba usted re deje de estar hablando ahorita es que lo siento lo siento Jennifer porque acá el día le digo que lo amaba el hombrecito ahí está esperando yo ya le explique eso ¿cómo es posible que usted viene ahí y desconfía de mí está me diciendo que yo ahí quiero abrazar si usted Juancito como que no es alentado no tiene nada que desconfiar mire René ¿algo me va a servir este limón? si una limonadita más que una vasadita ajúnteme diciendo los dos no Jenny por favor ya lo enroleto mucho desconfía de ti Jennifer Darwin estoy hablando ahorita con Juan no tenemos nada que ver yo ahora te encuentre no Juan eso oiga lo que dice no Juan un ratito la deja sola al bicho allá viene con la migajita cuando digo migajita me refiero a Darwin pero hijo veníamos en la calle platicando y usted quiere a competencia o le quieres a ver a Mecho no 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 sé usted ya le quiere a competencia a Carmen mi amor ven Juancito al ratito se va a caer en la pura albarda si si mire Juan si yo si yo no estoy acompañada con usted pero si lo amo y por eso que estoy acompañada con usted y he defendido está con usted pero si no a buscar el amor venía pues no pero ya lo hubiera encontrado ya y lo encontró antes de que antes de que lo viera usted ven usted usted se ha callado por favor vamos por favor pero disculpe por favor si yo le voy a disculpar y también me va a buscar algo bueno ya no va a ir a tres mangos arriba con Darwin no ya no ya no dice oiga Juan ahhh pero es animalista no abre venía es que a buscar a Juan venía a buscar mangos tiernos venía no allá lo lleva como que como que Matías ha venido por aquí a Coilapa y a buscar a mi amor aunque está ahí ajá y de suerte se encontró con el otro amor ahí con cuál ayer ahhh pero antes ni tu ya no hubo juego venía y se quedan papá yo ya no tengo nada que ver con ti pero no hubo juego venía y se quedan esa es la en el cocinante es obvio es que es que mi gaja vieja está me jaloneando la camisa mira semejante mal yulón le voy a echar a Juan ya va a ver yo no le estoy diciendo ningún apodo para que me dejen a la mía está hay un mayulón me voy a la misión de buscar en el diccionario que quiere decir esa palabra y que fue de que la competencia le quiere dejar a mi chico pobre vaya vaya está conocido por qué ah si el maestro es el que lo dejó en la pura al barda el maestro lo dejó en la pura calle hay que aceptar la verdad ay no es la verdad pero no me quedaron a la calle venía o no venía con la llena si veníamos platicando ah no no venía si o no yo venía a buscar a mi amor pero no si o no venía si venía vaya venga venga no te deja el juez Juan con ella venía dice o sea me alcanza a vivir yo puedo tener unos oídos como perdias usted se juega usted se juega y me agarra que me duele el pecho ay por qué él no lo agarra así como me agarra a mí ay por no estoy a pensar no tiene nada que ver ir caminando solo con él en ese gran callejón un desolado y ya tenía rato de venir caminando así juntos ahí nos encontramos ahí abajo ah si abajo como ah no pero para decir unas dos o tres palabras en un pajoncito se dice a ver es la maña que tiene usted venía si o no si es que mi boleto creo que la fe vayan a ver a ver lo que le conviene la fe no no tengo nada que ver no no tengo nada que ver no no lo tengo nada que ver no no lo tengo acá Sacúdame, sacúdame aquí, con la mano, con la mano, va, va, pasa para allá, no, no pasa nada aquí, no pasa nada, ¿y qué, 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 cuál era la noticia? Ah, no ves nada, porque el día hoy está como nunca, ay, sí, todo está bien, y Moisés Urbina dijo que no va a llover, así es de que pueden salir tranquilos, anoche llovió, ya hoy no, entonces, esta es la noticia que te iba a dar, esta es la noticia, Yo le disculpo, yo lo disculpo, lo perdono, lo exputo y todo lo que va con disculpas, todo lo que va con disculpas, ¿y para dónde iba, amigo? No, a buscarte iba, ya, porque yo lo entretuve un rato, porque yo lo entretuve ahí, porque te quedaba solo aquí conmigo, porque ahí estaba yo solo, Y él venía solo y también venía solo y de abajo venía. Él iba caminando tranquilamente. No sabía. Sí, pero igual ya llevamos los manos para la sopa. Un poquito ya, porque no hay mucho. Como que la gente le huele. ¿Y usted dónde va? No. Hay cosas aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. Entonces, vamos. Vamos, pues. Te voy a preparar la sopa. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a dar bien? ¿Vas a dar bien? ¿Vas a dar bien? ¿Vas a dar bien? ¿Qué? A ver, me ponía de pata, con pata puta. Como que borqueta. ¿Por qué no andan salando la camisa en el barrio que va a estar cayendo? Si no le pongo respeto, espero que le pongo a jafar los peines de fría. Puchiquita. No, no le traemos esta. Sin nadie aquí a mi lado. Se fue. Se lo llevando así. Lo teníamos. Si de mí ya se han volado. Se fue. Se fue. Se fue. Está temprano. Si yo me amargo el día ahorita, lo voy amargado. Una noche. Después cuando? Y íbamos a hacer un negocio, y iba a haber pisos. Se lo voy a llevar a mi Yenipersita, Yenipersita. Y si le llevo el piso a Yenipersita, Yenipers le pueda comprar algo de algo? Y bueno, no lo sabe. No iba hablando solo sin que fuera loco. bueno que viendo el helado amable a las cosas más pistas para mí más pistas vaya ese moncito vaya ese moncito que se vaya a tomar limonada todo el día a ver si eso lo va a sustentar y yo me bien es que no hay gente en la misma grasa un urso a quien voy a andar ahí en Belén y no es acuado ya estoy solito sin nadie aquí hablar bueno le dije que la soledad le enseñe a uno cosas pero si es que buscándole el helado a mi chica el piso por lo lleno me lo voy a importar en el mar de Eren o Juan pero bueno yo voy a empezar a mover una quieta la muevo bien y lo andará quieta 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 quieta